Hola chicos, ¿cómo están? Espero que hayan disfrutado de sus merecidas vacaciones de invierno. Bueno, en el día de hoy vamos a hacer un juego para poder trabajar la coordinación, ¿sí? Pero tenemos que estar muy atentos. Los materiales que vamos a necesitar es un globo, si no tenés un globo lo podés reemplazar por una bolsa, un recipiente para poder colocar objetos y diferentes tipos de objetos, cualquier cosa que encontremos en la casa, que podamos dejar en el piso para poder levantar. Bueno, presta atención al juego y después contame cómo te fue. Saludos. Bueno, ahora que te salió hacerlo con un globo, ¿te animás? Hacerlo un poquito más difícil y hacerlo con dos globos. Dale. Hacerlo un poquito más difícil. Hacerlo un poquito más difícil.